Bienvenidos a la Muestra Gastronómica de Jóvenes Talentos de Santa Cruz de Tenerife 2023. En esta ocasión nos adentraremos en el dulce y tentador mundo de los postres. Prepárense para deleitar sus sentidos con creaciones únicas, elaboradas por nuestros jóvenes participantes y asesorados por maestros y maestras pasteleras de renombre. Hoy descubriremos cómo los productos de la zona de Anaga se convierten en los protagonistas de estos exquisitos postres. Nos adentramos en un mundo dulce donde los sueños toman forma en cada bocado. En este universo de sabores, nuestros jóvenes talentos del SIF, Virgen de Candelaria y el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife se enfrentan al desafío de crear postres extraordinarios con los tesoros culinarios de nuestra tierra. Bienvenidos a todos y a todas. Después de un largo proceso y de mucho tiempo de trabajo y dedicación absoluta, estos son los alumnos, tanto del Hotel Escuela como del Virgen de la Candelaria, seleccionados para el concurso de Muestra de Jóvenes Talentos de Tenerife 2023. Sin duda, todo este trabajo que hemos realizado para nosotros ha sido súper satisfactorio. Hemos visto cómo habéis avanzado poco a poco y lo habéis plasmado en todas esas elaboraciones en las cuales nos sentimos tremendamente orgullosos del trabajo realizado. Bienvenidos después del largo y costoso trayecto de esfuerzo que habéis tenido para llegar al lugar que vais a desempeñar, tanto en el SIF, Virgen de Candelaria, como también para Ecanza. Despierten sus sentidos y sean testigos de cómo su imaginación y destreza se funden en una danza de dulces tentaciones. Llegó el momento de sumergirnos en la búsqueda de los ingredientes más exquisitos y frescos para dar vida a las creaciones de nuestros alumnos, quienes seleccionarán cuidadosamente cada producto de kilómetro cero, asegurándose de capturar la esencia de nuestra tierra en cada creación en el mercado tradicional Nuestra Señora de África. Giovanni y Cintia, dos entusiastas del sabor y las texturas, nos invitan a descubrir el gofio en todo su esplendor. Con su pasión por los ingredientes locales, transformarán este tesoro canario en auténticas obras maestras de la repostería. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tipo de gofios tienes? Pues tienes de muchos cereales, tienes de trigo, tienes de millo, tienes de trigo y millo, que es el de mezcla, de trigo, millo y cebada. Y para nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una elaboración que sería un mismo hecho de gofio, lo cual no recomendaría. Yo creo que el de mezcla. Pues yo creo que sí, el de mezcla estaría muy bien. Vale. Aquí lo tienes. Luis y Raquel, dos talentosos creadores, nos sorprenden al fusionar plátanos y aguacate. Su destreza culinaria y su amor por los productos de anaga se traducirán en postres que nos transportarán a la esencia de nuestra tierra. ¿Dónde es caballero? ¿Tienes aguacate? ¿Son de aquí en la isla de Castoría? Son de aquí, son de aquí. Vale, perfecto. Pues si nos deja tres, por favor. Necesitaríamos unos platos, nos ve una manillita ahí de cuatro. ¿Esta? Esa estaría perfecta. Estos ya están para consumir ya. Perfecta. Víctor y José, dos hábiles reposteros, nos deleitarán con una combinación única de ingredientes locales. Para su elaboración han elegido ingredientes como la batata de anaga y el queso de cabra, con los que desean llevarnos a los sabores auténticos de la zona. Mira, tenemos las batatas aquí. Tenemos una anaga perfecta para el postre que necesitamos. ¿Cómo lo ves? Están bien, ¿no? Yo creo que sí, no tienen pinta de ser muy vacías por dentro, tienen pinta de ser rellenitas. Sí, perfecto. Pues las llevamos. Hola, buenos días. ¿Qué tal, bonita? Mira, ¿tendrías quesito de cabra fresco? Sí. Nos hace falta para una elaboración que vamos a hacer un postre en semifría. ¿Qué es lo que pasa por leche cruda de cabra? Tengo una pinta. ¿Cómo es cómo? Qué bueno, está bueno. Alejandro y Lucía, dos ingeniosos estudiantes de pastelería, nos presentarán una combinación única para la que utilizarán ingredientes como los huevos y el cardamomo. Hola, abuela. Queríamos hacer un postre que lleva huevos y queríamos ir a ver si tenías algunos frescos. ¿Tienes huevos de anaga? Sí. Ok. Su creatividad y habilidad para combinar ingredientes nos llevará a explorar nuevos y sorprendentes horizontes gastronómicos. Hola, buenos días. Estamos elaborando un postre con naranja y calabaza. Queríamos aromatizarlo con cardamomo. Sí, así estaría bien. No, nada más, solo eso. Gracias. Gracias. Contamos con la presencia de tres destacados referentes del mundo de la pastelería, quienes serán nuestros instructores y valorarán las elaboraciones de nuestros alumnos. Pedro Simancas, panadero de rústico, ha dedicado su vida a perfeccionar técnicas tradicionales. Marlén Hernández, repostera de 100% hojaldre, una experta reconocida y admirada en el campo de la pastelería. Marta Santos, creativa de Free Heart, que destaca por utilizar materia prima 100% orgánica con un proceso totalmente artesanal. Y como no podía faltar en esta experiencia culinaria, contamos con la participación de una verdadera maestra en el arte del maridaje, Erika Sanz. Es hora de adentrarnos en la fase más emocionante, donde nuestros talentosos estudiantes desplegarán su destreza y creatividad para dar vida a auténticas obras maestras dulces. Estoy haciendo un semifrío de queso de cabra y lo primero que hago es incorporar el queso de cabra junto a nata, partes iguales y 100 gramos de azúcar para que sea más fácil de triturar. Después se le va agregando poco a poco nata hasta que pille la consistencia deseada. Vale, pues yo estoy terminando de pelar la batata y ahora la voy a lavar para ponerla a cocinar. Yo estoy haciendo el bizcochón de, bueno, el brownie, en realidad de chocolate y aguacate. ¿Y tú, Luis, qué estás haciendo? Aquí un bizcocho de batata. Primero voy a preparar un poco la masa para luego añadirle la batata y después hornearlo. Silvia, ¿por qué te dedicas a la cocina? Porque siempre desde pequeñita me ha gustado mucho cocinar y creo que es una profesión que tiene mucha salida. Ahora mismo estoy cortando la calabaza, que sería la base para el amuz que vamos a usar para el postre. Pues yo estoy cortando la fruta, que forma parte de la decoración y voy a exprimir ahora la naranja, que es para el amuz también. ¿Tú conoces bien anaga, Víctor? Pues la verdad que he estado solo un par de veces, pero tengo algún amigo de ahí y por lo que me han contado, es bastante bonito. Pues mira, una de las cosas que más se cultiva en anaga es la batata, que está en nuestro plato. También se cultiva naranja y nispero, cosa que hemos metido en esta elaboración. Y el centro es de miel, de anaga también. Esta idea era darle un toque de acidez al núcleo y por eso decidimos meter el nispero. Decidimos hacer un poco de visión hacia las Islas Canarias, hacia las 8, por eso lo llamamos tarta volcán. Más que nada nos vino la idea por el color que tiene el bizcocho y el brownie, el brownie oscuro como la piedra volcánica. Ale, ¿tú sueles ir a comprar al mercado? Sí, yo siempre que puedo suelo ir y suelo ir mucho, sobre todo a la frutería. Pues a mí me parece muy importante ir a comprar los productos locales porque eso ayuda al final a la economía de aquí, de las islas y porque ayuda a mantener al final la gastronomía más tradicional con los productos que se usaban antes. Jesús, ¿te ves trabajando en un gran restaurante o repostería? Pues la verdad es que no me lo había imaginado, pero es algo bonito de imaginar. Trabajar en una gran repostería sería increíble. ¿Tus otros culinarios vienen desde tu familia? Algunas cosas he aprendido viendo a mis abuelos, a mi madre. Me parece bien la idea que hemos tenido de plato, usando a nada como referente y productos de kilómetro cero. A mí este plato me gusta mucho porque al final representa a la Urisilva, que es un lugar al que todos hemos podido ir, ya sea por excursiones de colegio, caminatas con la familia y ese tipo de cosas, que al final es algo que mucha gente conoce y que forma parte de aquí al final, que es muy bonito y representa mucho lo que es las Canarias y Tenerife. En el arte de la gastronomía, el maridaje perfecto entre un delicioso postre y una exquisita bebida es fundamental para una experiencia culinaria completa. Es por eso que ahora nos adentramos en el mundo de la mixología con Alaysa, que nos mostrará cómo un cóctel cuidadosamente creado puede realzar y complementar los sabores de un postre. Hoy vamos a descubrir el exquisito cóctel diseñado por Alaysa, llamado Chinamada. Cuéntame, Alaysa, ¿qué lleva? Aquí tenemos el cóctel Chinamada. Cuéntame, los productos que has utilizado para elaborar el cóctel, ¿qué productos son de la zona de Chinamada? Aquí tenemos la mansada, que allí se cultivan los cítricos y aquí esto también, las hojas, las ramas de eso, de curis, que allí se cultivan. También tenemos las parchitas, que son dulces, y limón. ¿Y qué te ha parecido elaborar el cóctel con producto nuestro, producto de la tierra? La verdad es que yo soy súper orgullosa, porque los productos aquí son súper excelentes y son kilómetros cero. Lo aprovecho. Muy bueno. ¿Sí? Muy rico. No es demasiado dulce, bastante fresco, se nota la acidez, no se nota mucho el alcohol y llama a pedir otro, a repetir, que eso es bueno. Buenos días, Jesús, Víctor, ¿qué tal, jóvenes talentos? Cuénteme un poquito, ¿cuál es la receta que vamos a elaborar? Pues mira, vamos a hacer una semisfera de queso, de tarta de queso, con un núcleo de miel nísperos y naranja, que tenemos por aquí, y un crujiente de batata, que lo estamos preparando, y un glaseado de chocolate, un glaseado de pecho, que es lo que estamos preparando justo ahora. Bueno, por aquí veo que tienes el plátano cortado, que estás ya... Con la mermelada. Con la mermelada. Con la mermelada. ¿Qué es lo que más les llama la atención de la pastelería? ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes? Hombre, pues a la hora de innovar, ¿no? La creatividad. ¿Qué estamos preparando por aquí? Pues yo estoy con una crema de plata ahora mismo. Bien. Ya hicimos los bizcochones, los acabamos de sacar del horno. Y mi compañero, ¿con qué estás, Luis? Con una confitura de manzana y mango. Primero le puse aquí la manzana con un poco de ron. Voy a dejar que reduzca, bueno, que se evapore el alcohol del ron y ahora añade el mango y lo que falta para terminarlo. Perfecto. ¿Cómo se llama el postre que van a hacer? Laurisilva. Laurisilva. Vale. Qué guay. Qué oportuno. ¿Y van a ser como troncos? Sí. Y va a representar lo que sería el tronco de los árboles del monte Laurisilva. Muy bien. Y cuéntame, ¿cómo vas a afinarlo para que te quede luego pulido? Con una Thermomix la vamos a licor un poco para que se le vayan un poco las burbujas. Y una vez que se enfría los 30 grados, que son necesarios, sacaremos el producto ya congelado y lo glasaremos. Y lo glasaremos. Muy bien. Aquí tienes un buen reto con los ingredientes y con el reto que lees. Pues son alimentos, productos típicos. Kilómetro cero. Sí, típicos hasta aquí. Pero a la hora de combinarlo pues es un reto, ¿no? Porque a lo mejor la gente lo ve básico, pero a la hora de elaborarlo pues... Bueno, hay que pensar cómo hacerlo. La prueba consiste sobre todo en darle valor a los productos de análoga, ¿no? Sí. Que es lo que hemos conseguido del macizo en esta ocasión. Todo lo que tenemos aquí en mayoría se produce en análoga también. Exacto. Como la miel de bresal que usamos para el brownie para no usar azúcar en exceso. El aguacate, la batata. Yo estoy haciendo el merengue que forma parte de la decoración. Lo vamos a utilizar para pegar diferentes decoraciones que van en el postre para que no se muevan. Vale. Y cuéntame, ¿por qué has elegido estos productos? Lo he elegido porque busqué información de qué es lo que se cultivaba en análoga y encontramos que había gran variedad de productos. Entonces, me di cuenta que iba a ser fácil poner la batata en lo que es el crujiente de la elaboración. Y no me costó decirme, encima la batata de por sí es dulce. Bueno, lo que veo es que has elegido un poco de todo, ¿no? El queso, los níferos, la batata. O sea, vas a arriesgar. Sí. Muy bien. Nosotros intentamos no elegir lo mínimo, sino... Vas a arriesgar, exacto. Bueno, hemos escogido lo que sería la naranja y la calabaza que nos viene a la foto. Qué original. Y esa propuesta por arriesgar un poquito. Sí, la calabaza para irnos de lo que sería lo más común. Vale. Se suele usar aranja, limón, plata, pues salir de esa zona de confort. Tenemos el bizcochón de aguacate y chocolate y por aquí el de batata. Han sustituido la grasa por el aguacate. Sí. Sí. Bueno, hemos montado nata y le hemos añadido la mermelada. La mermelada que está realizando él previamente y luego has terminado de airear la mousse, ¿no? Sí. ¿La puedo probar? Sí. Sí. Venga. A ver. Está muy buena. Está muy rica. Bueno, pues les deseo mucha suerte con el postre. Muchas gracias. Técnicas sobre todo con ese glaseado, con la galleta y ánimo. Bueno. Muchas gracias. La importancia del producto local y de que sepamos utilizarlo yo creo que es fundamental porque al final vivimos en las islas, tenemos un montón de producto kilómetro cero que tenemos que saber aprovechar. Entonces creo que eso es fundamental que todos seamos conscientes, ¿no? A la hora de diseñar y de crear platos, de englobar siempre los productos que nos ofrece la tierra que son muy ricos y sabrosos, ¿no? Sí. Son conscientes de que son muchas horas de esfuerzo, a veces toca trabajar en horario cuando todo el mundo está de fiesta, a nosotros nos toca trabajar, ¿no? O sea, que eso es algo muy importante en esta profesión, no solo saber hacer buenos platos, sino capacidad de sacrificio. Es duro, pero si al final te gusta creo que no es tanto el sacrificio. No, no lo es. Compensa, compensa. Bueno, como pequeña aportación yo les diría que no pierdan nunca la ilusión y las ganas y esa curiosidad para seguir siempre aprendiendo porque siempre vamos a estar en constante evolución y los gustos de las personas cambian y las tendencias también cambian y la constancia creo que es fundamental. como siempre dicen que la creatividad o el éxito te pilla trabajando y eso creo que es bastante importante. Para los canarios el barraquito es como un postre en sí mismo, una auténtica delicia que nos envuelve en cada sorbo. Hoy, Iván nos presentará su técnica artesanal y cuidada para preparar este café típico. Iván está listo para llevar a cabo una verdadera obra maestra del café. Iván, cuéntame, veo que has hecho un par de cambios al saperoco tradicional, veo que no has utilizado ni licor 43 ni lo que es la canela en polvo. Efectivamente. En este caso, aparte de eso, un cambio más que le hicimos fue a la base. No utilizamos la leche condensada tradicional sino que hicimos una versión de crema inglesa con leche de cabra y huevos frescos de anaga para pues para un poco involucrar a naga en lo que es el saperoco y irnos un poco más allá de lo tradicional. El licor es un licor de plátano en vez del licor 43 como usted bien lo dijo y en el caso de la canela no le puse canela porque tiene una galletita, una chip de plátano que viene con azúcar y canela. Y cuéntame, ¿cómo has hecho el café? El café lo hemos extraído a partir de una máquina de extracción de café Kona que funciona básicamente con un quemador abajo, ponemos agua y lo interesante de esta máquina es que el agua sube, se hace la infusión arriba y a partir de que ya tienes el agua arriba, quitas el fuego y empieza a bajar lentamente el café. Ha sido precioso, muy bonito. Vamos a probar. Muy original, toque del plátano, muy rico, totalmente diferente, muy rico, muy rico y el infusionado me gusta. El resultado es un café que inunda el ambiente con su espectacular aroma, listo para ser saboreado y apreciado en toda su plenitud. La propuesta que presentan Víctor y José Jesús se denomina Delicia de Anaga y es un semifrío que han hecho los alumnos con una pasta sabló de patata, elaborada con vainilla, almendras, mantequilla y harina. Bueno, estamos aquí para degustar ya uno de los postres de los finalistas, de estos jóvenes talentos. En principio la presentación es bastante sencilla, han querido buscar, por lo que veo, sencillez y minimalismo. Han optado por una forma de semifrío, más bien postre de vitrina, ¿no?, como solemos decir los pasteleros. Así que vamos a partirlo para ver el interior y las texturas. Bueno, podemos apreciar que han hecho un glaseado con una mousse y aparentemente un interior y un bizcocho. O sea que está bastante logrado el postre, ya que lo conforman cinco texturas, para mí eso es un punto a favor, a tener en cuenta. Y vamos a degustarlo a ver qué tal. Bueno, he de decir que los chicos han arriesgado bastante, han querido meter pues bastantes productos significativos. Han usado el níspero, han hecho un interior con níspero y con pota de naranja. Creo que se podría haber logrado un poco más esa textura. Sin embargo, la mousse también de queso, le falta un poco de consistencia y el glaseado. Pero creo que a términos generales está bastante logrado el postre. Han apostado muy fuerte, así que creo que se merecen una felicitación, porque el que arriesga siempre gana. Luis y Raquel han apostado por una tarta brownie de chocolate y aguacate. En el corazón de esta tentación encontrarás un bizcocho de batata horneado con amor y esmero. Pues muy bien, ahora ha llegado la hora de probar el trabajo que han hecho los chicos. Aquí de momento a simple vista lo que vemos es dos bizcochos. Por lo que me estuvieron contando, uno lo hicieron con aguacate y chocolate, que es el del centro, y los otros son de plátano. Veo algo de fruta en el medio. Creo que hicieron una especie de coulis, una especie de mermelada con manzana y ron infusionado. Y por arriba una especie de mousse de plátano. Quizás muy contundente para una porción, pero lo vamos a probar. Vamos a tratar de ver el interior. Una especie de milhoja podríamos llamarlo. Y ahora vamos a probar, tratando de coger todas las texturas y sabores. Muy bien. Quizás un poquito seco, pero el postre está muy bien, tiene muy buena idea. Han sabido incorporar un elemento que normalmente se usa en cocina salada, como es el aguacate. Podemos incorporarlo en un bizcocho a modo de grasa. Una idea bastante original. La mousse de plátano está muy rica, está muy ligera, sabe mucho a plátano. Quizás las condiciones no eran fáciles, el tener que incorporar muchos productos de anaga en un mismo plato. Y en este caso creo que lo han hecho. Deben mejorar un poco la presentación del plato. Pero eso solo lo harán con más práctica y con más trabajo. Un sabor bastante rico. Apreciamos muy bien el plátano y sobre todo la manzana infusionada en el ron. Cintia y Giovanni nos presentan esfera de caramelo con bizcocho de gofio y mousse de plátano. Los alumnos han adquirido huevos frescos de anaga que son la base del delicioso bizcocho que han preparado con harina, yogur, canela y la irresistible ralladura de un limón verde. Bueno, por lo que vemos en el emplatado, es un postre de restaurante. La verdad que tiene buena pinta. Han arriesgado con el emplatado, han hecho una cúpula de caramelo. Y en el plato la verdad que se ve bastante bonito y que han utilizado varias técnicas. Bueno, vamos a probarlo a ver. Una sopa de, habían dicho los chicos, de caramelo salado. Un mousse de plátano con una base de bizcocho de gofio. Hombre, la verdad que la combinación siempre va a ser un acierto porque plátano con caramelo siempre queda muy bien. La sopa de caramelo salado está muy buena, tiene un toque como a tofe. Y la mousse de gofio también está muy rica. Tiene un interior que estoy viendo ahora como un cremoso de plátano. Y bueno, se ve que han utilizado diferentes técnicas y que el producto local está bien presente porque tiene mucho sabor a plátano la mousse, pues, muy rico. Lucía y Alejandro proponen una combinación de sabores en este postre extraordinario al que han llamado laurisilva. En el corazón de esta maravilla se encuentra una exquisita mousse de calabaza y naranjas de afur, infusionada con el aroma del cardamomo, plátano y adornada con el toque mágico de algodón de azúcar. Todo sobre una crujiente galleta. Bueno, pues, como vemos, se trata de un postre de restaurante. La verdad que tiene un emplatado bastante original. Los chicos nos comentaron que habían utilizado diferentes técnicas y texturas. Pues, veo una tierra de cacao, los troncos están hechos con una masa brisa, si no me equivoco. Luego también intentaron imitar los líquenes y el musgo con un bizcocho de sifón en tonos verdes, que creo que también tienen algo de carbón para conseguir ese color oscuro. Y, en cuanto al producto de proximidad que utilizaron fue la calabaza, fundamentalmente, que hicieron una mousse de calabaza aromatizada con cardamomo y un interior de plátanos, si no recuerdo mal. Y, la verdad que está bastante original el tema del algodón de azúcar para simular lo que es la bruma y el mar de nubes característico de anaga. Bueno, pues, se ve que han utilizado varias texturas y diferentes técnicas. Y, bueno, vamos a probar a ver qué tal. Pues, la mousse de calabaza se le nota que tiene bastante nota cítrica de naranja. Se le nota la ralladura, creo que también me comentaron que llevaba el zumo. La galleta, la verdad que está bastante crujiente. Y, bueno, el bizcocho de sifón, que también probé un poquito, está bastante esponjoso y húmedo. Quizá el plátano, a lo mejor habría que buscarlo por aquí, pero creo que aquí está. Bueno, es una combinación rica la calabaza con el plátano. Y, la verdad que, en cuanto a presentación, bastante original. Así es, Marta. Es importante resaltar la implicación de estos futuros y futuras pasteleras que endulzan nuestras vidas. Ha llegado el momento cumbre de este emocionante proyecto. Es el instante en el que honramos el esfuerzo y la pasión de nuestros participantes. Hoy, las autoridades y los tutores se unen para reconocer el arduo trabajo y dedicación que han demostrado los alumnos y las alumnas a lo largo de esta muestra gastronómica. Buenas tardes, sean bienvenidos a la entrega de diplomas de la muestra gastronómica de jóvenes talentos de Santa Cruz de Tenerife. Espero que les haya servido para mejorar su formación y también espero que también les haya servido, les sirva, para valorar y promocionar el producto local de Santa Cruz de Tenerife en sus platos, en sus recetas. La muestra gastronómica de jóvenes talentos de Santa Cruz de Tenerife 2023 ha sido un festín para los sentidos, donde hemos saboreado el talento y la pasión de la cocina local. Cada elaboración ha sido un testimonio del prometedor futuro que aguarda nuestra gastronomía. Anaga, con sus productos de kilómetro cero, ha sido el tesoro culinario que encierra la autenticidad y riqueza de nuestras tierras. Enhorabuena, jóvenes talentos, por su participación en esta memorable muestra gastronómica. Esperamos que sigan deleitándonos con su arte y que el sabor de sus creaciones continúe conquistando los paladares de todo aquel que tenga el privilegio de probarlos.